La situación crítica que vive el norte del departamento del Valle del Cauca en materia de orden público en el tema de criminalidad, en la ola de asesinatos que se vienen presentando en diferentes municipios no es ajena, en este caso en el municipio de Obando, donde apareció un nuevo panfleto donde están amenazando a más de 15 personas, comerciantes en su mayoría, de que los van a asesinar si no se van del municipio, los señalan de ser colaboradores de algunas bandas y de algunos grupos que generan el terrorismo en estas localidades y están muy asustados participaron precisamente con las autoridades de un consejo de seguridad de lo cual el comandante del distrito de policía de Cartago, el teniente coronel Henry Moncada, dijo lo siguiente Bueno, muy buenos días, sí señor, como usted bien lo dice, tenemos unos panfletos que han salido estos últimos días en este momento salimos de terminar un consejo de seguridad con la señora alcaldesa de Obando el señor coronel Solano, comandante del batallón Vencedores y funcionarios de la fiscalía y diferentes entes municipales y territoriales para poder darle solución aquí a la gente Cinco panfletos los que han aparecido en estos últimos días también traje un componente de inteligencia para verificar de dónde salen esos panfletos El uniformado también manifestó que dentro de las amenazas han aparecido varios panfletos lo más preocupante de la situación es que sí han asesinado a personas que aparecen en estos panfletos Sí, desafortunadamente pues en estos panfletos hay que ponerle atención en el hecho de que en el entendido de que han aparecido muertos personas que han salido en estos panfletos por eso pues preocupados con esta situación en Obando estamos tomando unas medidas administrativas y policiales para poder dar primero con la captura de estos sujetos que nos están asesinando y segundo los autores materiales e intelectuales de estos panfletos En el Consejo de Seguridad también participó el comandante del Batallón Vencedores del municipio de Cartago que tiene también su área de jurisdicción en esta localidad dijo que van a hacer acompañamiento permanente Estamos comprometidos con la señora alcaldesa y con el comandante del distrito Cartago para apoyarlos en todas las labores de patrullaje, todo de control y establecer identificación civil acá en el municipio y apoyarlos en lo que es el control del orden público La comunidad que se siente amenazada, que está atemorizada también le preguntó a las autoridades que se quieren armar ellos mismos que quieren tomar las armas, que tienen que hacer para poderse defender pues esto respondieron La legalidad siempre debe ser la base y la esencia de la población civil y eso debemos tenerlo claro siempre En la tercera brigada tenemos una oficina de Indubil en donde ellos pueden acercarse, generar todo el trámite posible cumplir con toda la documentación que exige la ley para hacer legalmente, portar su arma como debe ser y con todas las garantías que el Estado le brinda hay que tener claro que esa normatividad no tiene negociación tiene que ser completa y se acoja a los tiempos que el Departamento de Control de Comercio de Armas e Indubil tiene estipulado para hacer la asignación del arma La alcaldesa del municipio de Nidia Lucero Ospina también tomó algunas determinaciones, recomendaciones que le hizo precisamente las autoridades, como lo fue prohibir el pasajero en motocicleta y hay un toque de queda para menores de edad Sí, es muy cierto nosotros queremos reactivar nuestra alerta que se nos dio por parte del ministerio por parte de la personería nuestro municipio ha hecho grandes esfuerzos el gobierno nacional y el gobierno departamental durante cuatro meses se hicieron importantes capturas y hoy esas reatabilizaciones a esos hechos que se presentaron pues están amenazando a más de 60 personas dentro de nuestra comunidad se han presentado un gran número de desplazados y las personas y asesinatos de personas que salen en estos panfletos es por eso que ruego al ministerio del interior al gobierno departamental su atención en nuestro municipio Dentro de las personas amenazadas hay un concejal del municipio de Obando una persona que también años anteriores también recibió un atentado con arma de fuego recibió tres impactos en esa oportunidad Sí, con gran extrañeza veo que aparezco en el panflete y pues aquí estamos dándole la cara a ver qué es lo que va a pasar No, supuestamente por colaborar o algo y la realidad pues veo esto con gran extrañeza pero bueno, ahí estamos para darle la cara al pueblo y a la gente Pues sí, participé en el Consejo de Seguridad y pues hemos tomado la determinación de hacer una denuncia colectiva y pues contaremos con el apoyo de tanto ejército como policía y CTI Sí, sí, ya en el 2018 sufrí un atentado y hace por ahí un año volví a ser amenazado y hace por ahí el atentado fue aquí a la vuelta de la alcaldía Sí, aquí mismo y me propinaron tres impactos los cuales pues gracias a Dios aquí estoy y pues no, ahí vamos poniéndole la cara y luchando por la comunidad Este es el informe desde el norte del departamento del Valle del Cauca exactamente del municipio de Oando con ustedes Rubén Darío Cardona director del Norte Hoy Noticias El Norte Hoy te informa